El papá de los perritos, la perrobanda de los perritos, la perrobanda La perrotona ¿Cómo dice? El alántico Vamos, Inicianos Vamos El alántico Échale su perrosa al Johnny ¡Ajá, jajá, jajá! Un saludo a pones manchitos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Súbele para mi perro! ¡Vamos a arreglar! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suelta ese tambor! ¡Dale! ¡Dale tamborcito! ¡Suelta el tamborcito! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Ahoy! ¡Ahoy! ¡Sueve, suve, suve! ¡Viene! ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! ¡Viene! ¡Ay! ¡Súbelo, Santi! ¿Y cómo dice? ¡Cómo suena! ¡Alcántico! ¡Alcántico! ¡Sonido! ¡No! ¡Vamos! ¡Bailaremos con ti! ¡No olvides nada! ¡Bailaremos con ti! ¡Y papá! ¡Bailaremos con ti! ¡Eso es! ¡Bailaremos con ti! ¡Toda mi pata! ¡San Cristóbal de Matlasco! ¡Vale! ¡Vamos a bailar! ¡Atlántico! ¡Alcántico! ¡Dale otro cachete! ¡Venga! ¡Dale otro cachete! ¡Venga! ¡Súbelo, mamá ceras! ¡Natico! ¡안 tranquilo! ¡Venga! ¡Bueno, vamendo! ¡Te gire que gire! ¡Natico que gire! ¡Se agres! Muchachacha, tocaremos con usted ¡Vamos! ¡El río, muchachacha, Atlántico! ¡Sabor, por favor! ¡Viene! ¡Vamos a abrir! ¡Vévala! ¿Por qué? ¡Porque esto se va! ¡Ay! ¡Oye que se acaba! ¡Oye que se va! ¡Ándale! ¡Súbele, papá perro! ¡Anda! ¡Se abraza! ¡Se va! ¡Acábalo! ¡Venga! ¡Se va! ¡El movimiento más perro! ¡La Perro Banda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!